en el día de hoy les comparto esta grandiosa cámara de seguridad wifi con doble lente de 8 megapíxeles en resolución 4k esta cámara dual 2 en 1 nos ofrece seguimiento inteligente de personas con inteligencia artificial visión nocturna a color compatible con alexa y google asisten también es resistente al clima esta cámara es para exclusivamente para exteriores aunque también se puede usar en interior no hay ningún problema con eso y aparte de eso tiene paneo e inclinación es una cámara 360 o sea tiene una lente que es fría o sea ustedes lo pueden mover pero manualmente solamente está la podemos de lado pero ésta tiene giro 360 de izquierda a derecha y de arriba abajo también así que es una buena cámara también tiene audio bidireccional alerta de movimiento se utiliza con la app así podemos ponerle una tarjeta micro cd y también está bien para conectarse a una toma de corriente de 110 voltios así que vamos a abrir nuestra pequeña cámara de seguridad o sea pequeño no es tan pequeño pero como podemos observar aquí tenemos nuestra cámara de seguridad y ya se vació todo entonces por acá vamos a tener lo que son los manuales de conectar lo que es la cámara aquí tenemos este otro manual que se está en diferentes idiomas entonces por aquí tenemos lo que es nuestra cámara dual no pueden observar es un poquito grande de mi mano y aquí está la cámara entonces esta cámara tiene varias funciones y muchas cosas que ya la vamos a ver entonces esto es todo lo que trae la caja vamos a sacarlo de acá y lo ponemos para allá entonces esto sería la base para nosotros fijarla a la pared esta sería la base esta base va más o menos así de esta forma va más o menos así de esta forma va más o menos aquí de esta forma que va la base déjame ver si yo trato de la cámara un poquito entonces como pueden observar esta es la base que va aquí para ustedes fijarla en la pared este sería la fuente de alimentar nuestra cámara estaba conectada aquí al tomo corriente y aquí nosotros vamos a conectar nuestra cámara entonces por acá tenemos otro apartado que es si la queremos conectar por un cable de red si la queremos conectar por un cable de red tenemos esta opción aunque ustedes saben que lo podremos conectar directamente al wifi la base para una base la tapa y estas otras cositas que ya serían como para si vamos a utilizar lo que es el cable de red para agarrarlo con esto y no el cable de red no se salga y aquí ya tienen los tornillos de la base entonces las lentes que utiliza esta cámara son de 3,6 milímetros tanto la inferior como la superior la pantalla dual con sensor dual y lente dual también ofrece una visualización gran angular de 360 grados más una visualización a larga distancia para lograr un monitoreo claro desde lejos y cerca también tiene un diseño de fuente de luz dual luz infrarroja incorporada más una luz blanca se puede configurar a visión infrarroja como ustedes sigan en visión noturna a todo color estos son las especificaciones en la cual nos da esta cámara también algo importante es el puerto de conexión de esta cámara o sea la red wifi esta cámara y que yo estoy mostrando acá sólo admite una red 2.4 giga hercios o rj 45 con el cable de red entonces si ustedes tienen una red que es 5 g y no pueden sacar o sea si su wifi no le permite un van un apartado de bandancha de 4 de 2.4 llega a hercios pues esta cámara no se le va a conectar mediante wifi porque como ya ustedes saben hay cámaras de seguridad que admiten red es solamente 2.4 giga hercios y la demás que ya vienen para admitir lo que es 5 g así que ustedes verifican y cuál les conviene mejor también la visión noturna que nos ofrece esta cámara que es inteligente tiene los leds que son blanco y también tienen los leds que son infrarroja integrados entonces ustedes pueden elegir entre visión nocturna en color o visión nocturna infrarrojo en blanco y negro por supuesto la cámara también se puede ajustar automáticamente y cuando esté oscuro cambia automáticamente al modo de visión nocturna por infrarrojos también puede configurar la cámara para que encienda automáticamente la luz cuando se detecte un cuerpo humano por la noche en la aplicación entonces ahora sí vamos a proceder a conectar nuestra cámara a ver cómo se ve su calidad y las funciones que nos ofrece la aplicación entonces aquí vamos a proceder a conectar la cámara ahí conectamos nuestra cámara y vamos a esperar a que se inicie por lo menos ahí está iniciando automáticamente que la gente entonces como pueden observar aquí ya nuestra cámara ha iniciado por aquí en este apartado si destapamos esto por aquí vamos a notar que traemos el puerto para la memoria cd admite hasta memoria de 132 gb y por ahí tienen el botoncito de resetear la cámara por si no se le conecta o algún otro fallo entonces vamos a ver las funciones que nos ofrece la cámara vamos a ajustar por acá para que se pueda ver la aplicación entonces vamos a abrir la aplicación de la cámara que sería ésta ahí sí está disponible para ios y android entonces aquí el proceso de configurar la cámara y conectarla se hace fácil y rápido ya yo tengo un videíto aparte de cómo conectarla y cómo configurarla para que vayan a verlo en caso de que no sepan pero es fácil simplemente descanso la aplicación se registran y le dan acá en agregar dispositivo le dan como en cámara ahí y ahí le das opciones para conectarse entonces mi gente como pueden observar vamos a ingresar acá a la cámara a ver si se conecta o el wifi le queda lejos entonces como aquí me sale fuera de línea parece que se desconectó yo lo que voy a hacer es a proceder a conectarla de nuevo voy a dejar el botón de reset presionado por unos 11 segundos hasta que la cámara hable hemos presionado ahí unos 11 segundos en el botón de reset para que se restablezca la cámara cuando se está restableciendo le damos acá agregar dispositivo damos en activar permitir y aquí estaría buscando el dispositivo lo podremos agregar por acá cuando sale y aquí estaría buscando la cámara aquí cuando dice connecting conectando por favor espere vamos a esperar a que se sincronice recuerda ahí se conectó entonces recuerden que la cámara o sea que el internet debe ser 2.4 gigahercio para esta cámara ya si hay otras cámaras que se admiten las red 5g entonces no habéis hecho eso agarramos cerramos la aplicación e ingresamos de nuevo le damos en cancelar y acá ahora ya no dice fuera de línea si entramos vamos a ver más tarde como pueden observar aquí tenemos lo que es la cámara y se ve súper bien aquí tienen varias opciones como las luz el almacenamiento y todo eso entonces ustedes tienen el audio para hablar o escuchar aquí en su dispositivo lo que está escuchando la cámara acá tienen el apretado para ustedes poder grabar lo que está viendo la cámara en ese momento detener hacer un capture aquí tenemos la definición aquí si ustedes ven que salen ultra hd entonces quiere decir que está en esa calidad aquí lo pueden cambiar a calidad cd como pueden observar y como pueden observar ahí cambia la calidad ustedes lo ven al revés porque la cámara está volteada porque la cámara así es que entonces este lente va a ir fijo este que está aquí va fijo y este es el que se mueve 360 grados o sea 340 de derecha a izquierda y 90 grados de arriba para abajo entonces lo es bueno que nos ofrece esta cámara y que tiene detención de movimiento y todo eso por acá podremos mover lo que es la cámara mirenlo ahí pueden configurar lo que es el movimiento o sea la rapidez si quieren que se mueva más rápido más lento y así como pueden observar entonces por acá tienen más configuración sea fuera de la cámara de los ajustes y eso por acá tenemos el apartado del modo y el control por ejemplo la sensibilidad la duración de la luz encendida cuando se active alerta inteligente esto es para la detención de humano mostrar el rostro ajuste de grego inteligente y así también si no vamos por acá o sea faltó esto lo que es el modo de control sea las luces por ejemplo tenemos el modo color visión nocturna en infrarrojo y vigilancia de doble luz que sería como la automática como pueden observar entonces por acá tienen algunas configuraciones como ajustes básicos vínculo de la cámara administración de espacio ajuste de la grabación como pueden observar modo de grabación hd y así entonces estas son algunas de las opciones que nos ofrece y en verdad la cámara vemos ahí ustedes lo están viendo esta sería la calidad que nos ofrece esta cámara esta es de 4 megapíxeles o sea cada lente es de 4 megapíxeles como pueden observar entonces lo mejor de esta cámara es que ustedes también la pueden compartir con otras personas para que puedan ingresar también si se van acá al álbum aquí ustedes podrán observar lo que se ha ido guardando en la tarjeta se ve que ustedes han puesto si han puesto también tiene almacenamiento en la nube pero ya este almacenamiento en la nube hay que pagarlo entonces mi gente de esta manera ustedes pueden configurar lo que es su cámara dual así que esto sería todo espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido así que recuerden suscribirse a su like y comentar bye bye mi gente y 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